Estamos con Aldo Díaz, uno de los jugadores de este partido entre Oriental de Paso de Toros y Rampla. Bueno, Aldo, yo vi todo el partido y a mí me dio la sensación, y en forma personal, para mí una de las figuras fundamentales fue la arquera Zuma González, donde tuvo participación importante, contuvo un penal, y creo que es algunas cuantas. Y después algunas otras jugadoras que trataron de buscar algunos circuitos de juego, de repente le faltó un poco más de definición al equipo arriba, pero de cualquier manera, una diferencia de un gol, y fue eso, nada. 4, 6, 4, 28, 42, agencia central, llegando a todo el país. Kiosco San Cono, el de la buena suerte, Boulevard Artigas y Sarandí, todo lo puedo hacer y toda la buena suerte en Kiosco San Cono. ¡Mmm, qué olor, qué aroma! Kiosco San Cono, llámalo a Tardo Pinanova, servicio de barométrica en su hogar, por el celular 098 90 60 93, servicio de barométrica de Tardo Pinanova. Kiosco San Cono, con el profesor Aparicio, y la verdad que, que bueno, nos vamos con un interés, y nos vamos con un interés, y nos vamos con un interés. Kiosco San Cono, que llegaron todos, jugaron muy bien, jugaron lo que nosotros pedimos, jugaron lo que entrenamos, y bueno, y yo que tuvimos las chasas que vimos para liquidar el partido. ¡Muchas gracias! Messi, semanario, enfrenta a la tribuna, apoyando al campeonato de fútbol Isabelino, a sus órdenes, Emanuel Olímpio 400. Aquí quería saludar, Aldo, con esta derrota 1 a 0, pero que el camino continúa, quedan 5 fechas todavía. Sí, sí, no, felicitarla. Mirre Trans, llegando a todo el país, cartas, 5 en las circunstancias, a París Sarabia, 887, Mirre Trans. Esto es fundamental hoy en día, tener un representante que pasa todo el fútbol, que es trabajar, confiar en el trabajo, confiar en lo que nos conocemos en el fútbol Isabelino, a las familias, a ellas mismas que tuvieron el premio de editar después de 6 años, a representar a los tribunales Isabelino, que es muy importante. Gracias Aldo, y suerte. Gracias.